Se puso intenso, hubo juegos, risas, contamos algunos secretos, así que este es de mis partes favoritas del viernes, que es lo mejor de la semana. Chuladas, hoy es lunes y hoy se ve... Ah, no, 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 ya Katy. Hoy es lunes y ya regresamos al... bueno, yo ya regresé al foro. Y buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Hola. Buenos días. Bienvenidos aquí a Chuladas. Hasta mejor te ves. No le estoy diciendo cómo se hace, eso es pésimo, por eso digo que era muy mala madre. Sí, no, no, pero... Santidad, ¿qué pasó? Santidad, muchas groseras. No, de verdad. Oiga, Santidad. Es que no es una broma, no, no es con grosería, de verdad. Sí, ahí ha peinado acá de tu tía. Bueno, él va ahí con Camilo Sesto como aprendiendo. No traerás amor. Con mis noches y mis... Ese es el chavo. Sí, no, es la de miedo esa de... Red rum, red rum, red rum. E.T. von Jómez. Es así y del dedito chuequito. Eso, 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 eso. Ahorita no me pidas muchas monadas. Es que se llama así. Ajá, pues el personaje, todo así. Garfio. Es lo de Peter Pan que hace Stilbert. Stilbert. No, a ver, no. Ahí te va. Ajá. Atrápame. Ajá. Volver al futuro. ¿Sí? No, pero le está haciendo bien. Y justo dejarte jugar sin tanto... Eso yo sí me dejo. ¿Sí? Bueno, vamos a la pregunta de redes. No se nota tanto. Si me dejo jugar, ¿cómo no? O si quieres ser sugar mamá, pues lo vas a hacer. Es momento de recordar esos momentos cuando tuvimos un momento... Momentáneo. Que en el momento... Ding, 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 ding. Pues tenía un piernón que no me gustaba. No, no, no. ¡Ay! Larga. ¡Ay! Larga. Todo se va coñando mejor. Piernas largas, no sabrosas, quiero decir. Muy bien, muy bien. Me tiré enamorando. Me tiré enamorando. Ahí sí no fue ir a is, güey. Sacan a la señora amargada sonándose y a ti bochornándose. Es que es parte de... En breve. ¿Cuándo es en breve? En breve. El riesgo vertical suena al libro porno. Ajá. Una nueva postura. Mira dónde se va tu cabeza. Riesgo vertical. Palabras. 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 No, no, no. Palabras. No, no, no. No, no, no. Trabalenguas, trabalenguas. Mula. ¿Eh? ¿No puedo ver? Sí. Burbatero. Burro. No, mamá. No. Dominó. Ah, sí, cierto. Mula, güey. Burro. Este humo de perro. La mula de seis. ¿Qué dijiste burro? Dije mula. ¿Burra tú? Mula. ¿Seguro? Vamos, Mariana. Ya no nos alcanzó patinta, ¿verdad, Lalo? De plano, ya ni tóner. Ya, nada, se nos acabó el tóner. Te rascaste el huevo. Me hizo como así. Bueno, la serie, como ya vimos, se va a llamar ¿Vos sé será? ¿Vos sé será? Y ¿vos sé será? ¿Qué será? ¿Será? ¡Puerco! Me gila. ¿Qué pasó? De árbol. Es. No. Echale la choflorina, choflorina, choflorina. ¿Qué hay, Kiko? La choflorina. La choflorina no existe. Es que odio que cuenten. Bueno, pues, ¿y qué? Odio que cuenten. Así es el juego. ¡Qué asco! El murciélago en la cueva, ¿no? ¿Qué les haces así? El que bautiza a tu chiquito es tú. El padre compadre. Sí, sí, sí. ¿Qué traes? ¿Quieres ser mí? ¿Mi novio? Sí. ¿Viste? ¿Qué te bajó Ani? Ani, qué onda él. Ah, sí, no sé si te enteraste, pero pasaron cosas fuertes. No, 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 me enteré. Le preguntó que sí quería ser su novio y le dijo que sí. A mí no me gusta amarrar navajas. Pero el canelo dijo que sí. A dormir. Canelo, ¿qué hacemos? Súbete la musa. ¿Qué medio? ¡Sí, hermano! Ay, hermano, espérenme. Oye, ¿vos viste el canelo así con Ani? Sí. Ya. Pues la he perdido. Desde ayer. No, ya me olvidó. No, ya sé que ya me olvidó. Sí. No. Pero lo podemos compartir. ¿Sí, será? No, Ani, no. Yo soy compartida. No, Ani, no. No, mejor compártelo, Ani. Este hombre es mío. Estuvo bonito que grabaron el momento en que le propuse ser mi novio. Eso para siempre, ¿verdad, Karen? ¿Pero ya viste lo que dijo? No. Que no te lo va a prestar, que ese hombre es de ella. Ese hombre es mío. Bueno. Como Paulina. Como Paulina. Aún así se lo prestas a Mariana. Sí. Pero el canelo no. Ya vámonos, mejor que andan ahí. Adiós. Adiós.